Del 31 de julio al 2 de agosto tendrá lugar en Barranca Bermeja la segunda feria del libro que este año se denomina Déjame leer en paz. El rector del Colegio del Castillo, Hernán Ferias Morón, habló para primer plano enlace de televisión sobre esta actividad cultural. Sí, el apoyo de las instituciones y las empresas, o sea, uno podría pensar como Barranca la vocación son los festivales y otro tipo de actividades. Nosotros pensamos que de pronto no íbamos a tener acogida, pero realmente la del sector académico, de las empresas, la acogida de realidad ha sido realmente grande. Y nosotros queremos que esta feria se vuelva a la Feria del Libro de Barranca Bermeja. Sí, realmente es una invitación para toda la ciudadanía. Allá hay eventos para niños, jóvenes, adultos, padres, profesionales. Es una oportunidad, pienso, única en la ciudad y que no podemos desperdiciar. Los invitamos a asistir masivamente julio 31 de agosto, primero y dos, a la Feria del Libro. Uno de los atractivos de la feria será la presencia de la Fundación Rafael Pombo. Uy, la Fundación Rafael Pombo es realmente espectacular. Ellos trabajan en lo que es promoción de lectura. Traer la Barranca, mejor dicho, es un milagro. Duramos tres meses intentando convencerla que estuviera en Barranca. Y en este momento es tanto el compromiso de la Fundación que da la directora a venir directamente. Ella dice que quiere estar en la feria para que la feria sea un éxito. Que nos va a colaborar con todo lo que sea posible. Esa Fundación tiene un show que nos trae a los personajes de Rafael Pombo al mundo moderno. Nos trae a la miringa mironga, nos trae al gato malvado. Las actividades centrales de esta Feria del Libro serán en la Escuela Normal Superior Cristo Rey y cuentan con el apoyo de Ecopetrol.